La parió... ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! Arresto domiciliario con argumento de una extraordinaria. Está difícil, pero no es posible. En un perímetro invisible. El rango para moverse, el comedor, el cuartito y el baño. No existe una puerta... Sé cómo aportarme. ...hacia la libertad. Hay un volador acá suelto. ¡Cállate la boca, que está con una pulsera! Yo lo canto. Daddy Brieva, Romina Ricci, Norman Brisky, María Oneto, creada por Diego Raidán. Dirigida por Michelina Oviedo. Cuatro capítulos, un capítulo por día. La Pulsera, estreno exclusivo en simultáneo, del 22 al 25 de febrero, 23.30. ¿Qué perdemos cuando perdemos la libertad? En Cinear y Cinear Play.